Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto y bueno pues estoy aquí muy bien acompañada y sobre todo muy contenta porque pues estamos recibiendo muchos compatriotas y ciudadanos de Oaxaca. El maestro que tenemos aquí con nosotros viene de Oaxaca y viene a presentarle al presidente pues una propuesta de política social, ¿verdad? Se puede decir. Entonces bueno, él nos va a platicar de qué se trata y que es muy importante para ustedes familia porque es la nueva forma de hacer política y basada en esto de las comunidades indígenas, de las comunidades autónomas que les llaman. Entonces va a ser muy importante que vayamos registrando esta nueva forma de hacer política. Si me hace favor de decirme su nombre completo. Por supuesto, me llamo Alberto David Hernández García, vengo de la ciudad de Oaxaca y me di la oportunidad de venir en esta ocasión para entrevistarme con usted. Gracias, hay que aclarar que nos contactamos por redes sociales, él es un suscriptor de YouTube, aquí con ustedes familia y bueno pues así se van haciendo las redes y se van haciendo el contacto con gente valiosa como todos ustedes. Aquí es un compañero, sí perdón, su nombre es… Alberto David Hernández García. Ok, don Alberto. Vengo de la ciudad de Oaxaca y la intención de la entrevista es para mostrar un documento que inclusive ya lo subí a mi portal de Facebook para que la gente se enterara. ¿Cuál es tu dirección, su dirección de Facebook? Sí, está como David Hernández García, ahí me pueden encontrar, hay un video en el cual describo este documento, el cual yo lo titulé como la primera gran transformación, porque como comentaba aquí, comentaba aquí con Nancy, por supuesto, viene una serie de propuestas donde hay modificaciones en diferentes áreas de gobierno, a nivel país, a nivel federal, para solucionar todos los problemas y conflictos que están existiendo en el país, aquí viene una serie de propuestas para darle solución a todo eso, desde las injusticias como a veces vemos que reportan en los videos, lo que pasa en las comunidades, lo que pasa con respecto a la corrupción, con respecto a todo lo que tenga que ver con la política nacional, todo, aquí vienen unas propuestas para darle solución absolutamente a todo, en un solo paso. platicaba con usted acerca de cómo, en la modificación del organigrama, de la estructura organizacional del país, cómo es que está organizado, me di a la tarea de investigar durante años para elaborar este documento y me doy cuenta que nosotros como ciudadanos no estamos incluidos dentro de la estructura organizacional. Fíjense qué importante, familia, esto me gustó mucho y me interesó muchísimo porque él está buscando la participación ciudadana más a fondo en la estructura de gobierno, pero para la toma de decisiones y me comentaba ahorita David, el maestro, antes de que empezáramos a grabar, que se ha perdido mucho en los principios de la política en México, ¿no? Así es, inclusive ahorita que lo está revisando por ahí yo describo, bueno, voy a complementar lo que mencionaba hace un momento, el artículo 39 de la Constitución Política le da el poder al pueblo y asociándolo con la estructura organizacional del país no estamos incluidos, entonces ahí ya hay una falla, ¿sí? Y necesitamos ser incluidos para que tomemos nosotros las decisiones, ellos son nuestros representantes, sí, pero ¿en qué momento a nosotros nos toman en cuenta incluyéndonos en la estructura? ¿Cómo sería esta primera inclusión que usted propone? Modificación a la estructura organizacional para que nos tomen en cuenta, para que también nosotros tomen en cuenta nuestras propuestas, nuestras decisiones y no tomen y en base a eso hagan ellas sus propuestas, sí, su trabajo, porque si no entonces ellos nos someten, ellos nos inculcan, ellos nos aplican, pero en ningún momento a nosotros nos preguntan si estamos de acuerdo o no. Ajá. Aquí viene, dice, ¿cómo se llega a ser político? ¿A qué se refiere este cuestionamiento? Exactamente, yo ahí hago una descripción de cómo se llega a ser político porque en realidad hay muchos políticos que están usurpando un lugar, ¿sí? No tienen un perfil. Así de plano, usurpan. Exacto, no tienen un perfil, no hay un modelo, no hay un protocolo de cómo elegir a nuestros políticos. Desde su punto de vista y desde su teoría, ¿cuál sería el perfil de un político, de un buen político? Para mí el perfil de un político, primeramente tiene que ser honesto, tiene que tener una ética, porque si la ética, se supone que desde la escuela nos empiezan a educar para tener una ética, tener valores, tener una conducta adecuada para las actividades que podamos tener en un futuro, pero cuando esa ética y esos valores que se nos inculcan a nivel educativo se pierden, empieza a haber una conducta distorsionada como la de los políticos, no digo de todos, pero sí de algunos que hemos visto y de los cuales todos se quejan, ¿sí? Entonces, tiene que existir, mi propuesta es, tiene que existir un formato donde nosotros hagamos la selección, nosotros como ciudadanos hagamos la selección de nuestros propios funcionarios públicos. Oiga, don David, bueno, yo desconozco ese tema como muchos otros, ¿verdad? Pero, ¿qué no hay algún manual o alguna instrucción de decir, bueno, un político es así o debe ser así o algo usted dentro de su investigación? Bueno, desde mi perfil, comentamos hace un rato que dentro de mi perfil, yo tengo una licenciatura en psicología y una maestría. Desde el perfil psicológico y desde la psicología organizacional en las empresas, entonces, existe un manual de elección de candidatos, ¿sí? Y es muy rígido. Entonces, ¿por qué en la estructura de la elección de nuestros políticos no existe? Si no lo hacen los propios partidos, pero si hablamos de partidos, ahí está el detalle también, porque los partidos no están haciendo la elección como debe de ser, ¿sí? Y su formato no es funcional. O sea, ya está desfasado, ahora sí que la teoría con la práctica, ¿no? Así es, ya lo hemos comprobado durante años, que su formato es disfuncional totalmente. Bueno, pues yo creo que estamos en ese cambio, precisamente, ¿no? Como que México se está sacudiendo en todos los sentidos, en la cuestión política, económica, social, y bueno, pues este punto de vista de cómo se seleccionan a los políticos o quién es un buen político, porque yo me imagino que no todos sirven para ser políticos y, como dice usted, están usurpando. Ahora, algo muy importante también es de que usted es de origen de Oaxaca y ahora, precisamente, el presidente, pues ha destacado mucho la organización de los pueblos indígenas y, sobre todo, estas comunidades autónomas. ¿Usted retomó algo de esto, obviamente, para elaborar su teoría? Específicamente no, pero sí, específicamente el área indígena y todo eso, no, pero sí lo tomo a nivel nacional, porque hemos visto, inclusive en las mismas comunidades, hemos visto que desde secciones anteriores, no quiero decir ahorita, en la actualidad, con nuestro presidente Obrador, es muchísimo el cambio, pero con gobernadores, presidente, gobernadores de estados, presidentes municipales, hay muchísima corrupción. Entonces, al notar yo esa parte, me di a la tarea de salir un poquito de mi perfil y a elaborar esto, desde la perspectiva de la psicología. La psicología da muchísimas herramientas, por eso hablaba mucho de los perfiles, ¿sí? Y como digo en el documento, inclusive, y lo que comentábamos hace un rato, es que yo llamo a los políticos practicantes de política, ¿sí? No hacen política, ellos. La diferencia entre la política y con practicar política es mucha la diferencia, y yo veo que los políticos no aportan, ¿sí? No aportan. Yo no he visto que alguien llegue con un documento como este y diga, ¿saben qué, señores? Aquí está, aquí está mi propuesta contundente para la modificación de todo. No, no. Inclusive muchos, como ya todos sabemos, ¿no? Van y se duermen, ¿no? En sus curules, ¿no? Además. Aunque eso ya lo sabemos. Con una falta de respeto absoluta, ¿no? Una irreverencia a la institución. Precisamente, Nancy, aquí en este documento yo describo, hago una crítica al respecto, para poner orden precisamente en los tres niveles, desde el nivel ejecutivo, judicial, todo, ¿sí? Hasta, hasta a nivel judicial, ¿no? Este, yo ahí pongo, inclusive, unas propuestas para eliminar todo ese tipo de conductas, para que no vayan y cuando esté el orador ahí, los demás se estén platicando, ¿sí? Debería de existir sanciones y castigos contundentes, si quieren trabajar, tienen que hacerlo como tal. Y para que se les respete, ¿por qué no se les respeta? Así es. Oiga, don David, pues mire, el tiempo es tremendo, pero, entonces ya lo pueden encontrar en internet. Yo hago una semblanza nada más de esto, nada más lo describo en Facebook, en sí no está publicado todavía. Hago nada más un video como presentación del documento, pero si me permiten nada más pedir terminando, el contenido del, bueno, se llama la primera gran transformación, aquí está, ¿sí? Y el subtítulo es una forma diferente de gobernar, ¿por quién y cómo queremos que se gobierne? Así es, es contundente este subtítulo, ¿sí? Y el contenido aquí se los comento, hablo sobre los modelos que utilizan los gobiernos para gobernar, que para mí no son modelos, son modelos de economía, económicos, pero un modelo para gobernar para mí no lo es, desde mi perspectiva. Sí, habrá muchas críticas al respecto, pero ahí es cuestión de que se lea después. Formas de gobierno, ¿qué es la política? ¿Cómo se llega a ser político? Aquí dentro de las propuestas están los modelos de gobernabilidad, donde yo hago una propuesta para hacer un verdadero modelo de gobernabilidad. La importancia de los partidos políticos a partir de los verdaderos políticos, ¿sí? Y el perfil que debemos de hacer, elaborar un protocolo, que también aquí viene, para elegir a los mejores y a los más aptos, para no estarnos quejando más de ellos. Si se corta, familia, yo no tengo la culpa, ¿eh? Porque no traigo memoria. Y aquí yo hago también una pregunta. La cuarta transformación, el señor presidente está haciendo todo lo posible, porque es una transformación más, pero si él llega con la idea que él quiere hacer, para mí él va a lograr la primera, la primera de las anteriores. Las otras fueron a través de sangre, ¿sí? ¡Qué interesante! Él está haciendo una transformación pacífica, y qué más que ayudarlo para que esa transformación se dé. ¡Qué maravilla! Entonces yo le llamo, por eso le llamo a la primera gran transformación, y ojalá ayudemos a nuestro presidente. Y bueno, presento los modelos, ¿sí? Un modelo junto a la, para blindar la constitución política, y no la estén modificando cada que se les antoje. Y lanzo un modelo de gobernabilidad, un verdadero modelo de gobernabilidad. Ciudadana. Ciudadana, así es. El poder del ciudadano. Así es, tomando en cuenta el artículo 39 de la constitución política. Bueno, pues maestro David, le agradezco muchísimo, y la verdad me entusiasma que esta participación ciudadana, y sobre todo estas aportaciones, porque una vez más se demuestra, pues que el talento y la sensibilidad del mexicano está aquí, a flor de piel. Muchas gracias maestro, y ya saben familia, un pueblo informado jamás será manipulado. Los quiero mucho, los tengo en mi corazón, y nos vemos más tardecito en otro video. Muchas gracias maestro, y bienvenido. Gracias, gracias, muy bueno.